Bienvenidos al canal, para muchos hoy día es necesario el uso de soporte remoto, puesto estamos más conectados y más ocupados, la distancia también es parte de esto que estoy diciendo, pero ahora es más sencillo recibir ayuda o soporte desde la comodidad de tu asiento gracias a TeamViewer, un programa muy seguro en el que puedes instalar sin ninguna preocupación, te explicaré cómo instalarlo y usarlo después del intro. Vamos a empezar por descargar el TeamViewer, entonces nos vamos a venir acá y vamos a escribir, sea el Chrome o Sila, cualquier explorador, así sea el Safari, vamos a escribir acá, descargar TeamViewer, así como lo estoy escribiendo acá, le vamos a dar Enter. Vamos a mirar que están saliendo acá varios enlaces, pero el enlace que nos va a interesar es este que dice, descarga TeamViewer para Windows, ya que en este caso es solamente para Windows, si le damos la primera opción nos va a una página principal de pura información, solamente esta que les acabo de dar, se darán cuenta incluso que aquí arriba dice TeamViewer.com slash descarga slash Windows, entonces vamos a estar aquí, vamos a mirar que TeamViewer es compatible con todos estos sistemas acá y que está chuleado de una vez la de Windows. Nos va a salir esto, le damos a dar X, si dice aquí abajo por casualidad haga aceptar los cookies, tú le dices que sí, te lo dice en español o puede que salga en inglés, no importa. Es lo mismo, acá le van a dar en descargar TeamViewer, a él de verde y él automáticamente va a aparecer que, donde descargar, yo lo voy a descargar en la carpeta de descargas, si no les aparece eso de todas maneras es porque está automático a descargas, les debe aparecer aquí abajo TeamViewer setup.exe, bueno, si sale otra vez todo eso, X, eso es publicidad. TeamViewer es un programa gratuito, pero digamos que para más de 10 usos empiezan a querer cobrarlo, pero más que todo para el que presta el servicio, no para el que está necesitando el soporte, es decir, ustedes en el caso de que necesiten un soporte de otra ciudad o de cualquier cosa, ustedes simple y dianamente les va a ser gratis todo el tiempo. En el caso de que ustedes presten soporte que sea a clientes, ahí sí tienen que empezar a comprarlo o a un truco que en el próximo video yo les voy a enseñar cómo hacer para tener TeamViewer ilimitadamente para tipo comercio. Entonces vamos a darle ejecutar, si no les sale de todas maneras esto de ejecutar, no hay problema, todo le van a dar que sí, hasta que aparezca la siguiente ventana que es la ventana de instalación. Dice aquí, soporte remoto, acceso al propio ordenador, reuniones y presentaciones, todas las funciones que tiene el programa. ¿Qué desea hacer? En este caso vamos a decir que solamente vamos a instalar. ¿Cómo se va a utilizar TeamViewer? ¿Empresa, uso comercial, privado o ambos? Ustedes le van a dar privadamente, es mi gran recomendación. Solamente ustedes van a darle a aceptar y finalizar. Van aquí a esperar que salga este recuadro, si no les aparece es lo mismo, solamente sigue a la siguiente parte. Lo que pasa es que dependiendo a la configuración que tengan de su sistema Windows, pero normalmente les va a aparecer y le van a dar que sí. Espera que salga acá en instalando, que la barra se complete y que automáticamente ya finalice. Como verán el proceso no es demoroso para nada, es muy sencillo, muy rápido, es un programa que pesa aproximadamente un poco más de 40 megas, o sea casi nada. Es ligero, no les está, digamos, que le puedan poner pesado el computador en absoluto, ¿no? Para equipos Mac, en otro video les dejo el enlace para que les puedan configurarlo en equipo Mac. También es compatible con Linux y sistemas de celulares smartphones como Android y iOS. Pueden ustedes controlar desde un celular el computador, pero siempre y cuando el computador tenga instalado lo que estamos haciendo en este video. Aquí de una vez aparece la ventana como diciendo que, cómo utilizar el TeamViewer, gracias y todo lo demás. No le van a poner cuidado nada de esto, es más, si ustedes quieren pueden cerrar las pestañas o simple y llanamente pueden cerrar el explorador. Cuando ya ven que acá ya automáticamente se ejecutó solo de por sí, ya cuando se finalizó se ejecutó acá el programa. Este es el panel de usuario o menú principal que te dice acá permitir el control remoto y su ID, que es este que están viendo aquí. En mi caso es este, ¿sí? El mío. Y la contraseña de mi computador es esta, pero ¿qué pasa? Porque es muy seguro TeamViewer, porque siempre la contraseña va a cambiar todo el tiempo que iniciemos sesión, que podamos también introducir. Y aquí en opciones de contraseña solamente le damos a dar clic, crear nueva contraseña aleatoria y mira, como verán, cambió. De esa manera siempre van a tener privacidad en su equipo computador. Entonces, si ustedes desean opciones un poquito más allá, pueden estar cacharreando, o sea, pueden estar mirando acá, pero mi recomendación es que dejen todo tal cual como está. Es muy seguro aún así, no te está escuchando la otra persona, el micrófono no va a funcionar así predeterminadamente. Si no quieren de pronto o que si quieran se van para acá a opciones y mirarán que tiene todas estas opciones que van a ver acá en el menú. Dice aquí el nombre en pantalla de cómo se llama su equipo. En temas de seguridad, si quieren una contraseña fija. Si quieren recepción de calidad, siempre es mejor mantenerla en automática. Opciones así, pues. Ustedes, en este caso del video, pues, yo no les voy a enseñar nada de esto porque realmente no lo veo como tan necesario, que sin embargo está muy fácil de entender una vez que se vengan a cada una de las opciones que aparece acá. Él normalmente lo que le estaba nombrando del micrófono es que queda en silencio porque, lógicamente, el programa lo que necesita es que se pueda controlar el mouse, el teclado y mirar pantalla. Entonces, continuando, cuando la persona, el de soporte, le diga pásame su ID o su contraseña, ustedes pueden darle una captura del celular o simplemente se las escriben al WhatsApp o a donde estén hablando, si es correo o donde sea, por llamada también. Digitan y de una vez van a estar mirando el siguiente, la siguiente forma en que la persona va a estar mirando su equipo. Vamos a darle a continuación. Aquí, como verán, estoy en el otro computador, en este caso haciendo de cuenta que yo soy el del soporte remoto que voy a controlar su equipo para de esa manera instalarle que si algún programa, que mirar si tiene el computador algo normal, todo lo que puede ser un soporte remoto. Entonces, en este caso, el del computador que están viendo en pantalla es de otro, mira, es otro. Ese no lo va a dar nada porque estamos hablando del ejemplo de como si yo fuera a controlar el equipo. Entonces, mirando el ID asociado, es como si ustedes lo digitaran. Le dan a conectar y les va a aparecer acá que coloquen una contraseña. La contraseña, vuelvo acá a mirar. Y selecciono la sección. Y automáticamente, como soporte, nos muestra el otro computador que vamos a controlar. Ya pudiéndolo controlar, les va a aparecer así, tal cual. Ya la persona ya puede cliquear, puede escribir, lo que quiera. De esa manera, pueden ellos colaborarles a usted. Y de la forma que expliqué en este video, también da a entender de que, tanto como ustedes pudieron dejar controlar el equipo, ya con el ejemplo anterior, ya pudimos dejar de controlarlo. Si queremos, inclusive, que ya no nos controle el equipo, venimos acá. Le vamos a dar X, a cerrar todas las conexiones. Y de esta manera, ya aquí nos dice, esta fue una app por TeamViewer.com. Las sesiones de TeamViewer son gratuitas para uso no comercial. En el otro video que voy a colocar, para ustedes, va a enseñarles cómo hacer para que sea ilimitado. Pero ojo, esta forma o este tutorial que iré haciendo la próxima vez, es solamente para los de soporte remoto. Para los clientes no les sirve, o que más bien, no les va a interesar realmente, porque ustedes no necesitan hacer soporte a ninguna otra persona. Es más que todas las personas que trabajamos directamente con TeamViewer todos los días. Mientras tanto, ustedes, así como les expliqué en el tutorial, ya les sirve. Entonces, ya sin más que decirle, es deseándole lo mejor y espero que se suscriban al canal. No olviden darle manito arriba, like y hasta una próxima.